JUEVES DÉCIMO CUARTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Del libro del Génesis En aquellos días, se acercó Judá a José y le dijo Con tu permiso Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón Tu Señor nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano Con un hijo pequeño que le nació en su vejez Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió Su padre lo ama tiernamente Entonces, tú dijiste a tus siervos Tráiganmelo, para que yo lo vea con mis propios ojos Pues si no viene su hermano menor con ustedes No los volveré a recibir Cuando regresamos a donde estaba nuestro padre, tu siervo Le referimos lo que nos habías dicho Nuestro padre nos dijo Vuelvan a Egipto Y cómprenos víveres Nosotros le dijimos No podemos volver A menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros Solo así volveríamos Porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón Si no va con nosotros nuestro hermano menor Nuestro padre, tu siervo Nos dijo entonces Ya saben que mi mujer Me dio dos hijos Uno desapareció Y ustedes me dijeron que una fiera Se lo había comido Y ya no lo he vuelto a ver Ahora Se llevan también a este Si le ocurre una desgracia Me van a matar de dolor Entonces José Ya no pudo aguantarse más Y ordenó A todos los que lo acompañaban Que salieran de ahí Nadie se quedó con él Cuando se dio a conocer a sus hermanos José se puso a llorar a gritos Lo oyeron los egipcios Y llegó la noticia Hasta la casa del faraón Después Le dijo a sus hermanos Yo soy José ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle Porque el miedo se había apoderado de ellos José les dijo Acérquense Se acercaron Y él continuó Yo soy su hermano José A quien ustedes vendieron a los egipcios Pero no se asusten y se aflijan Por haberme vendido Pues Dios le mandó a Egipto Antes que ustedes Para salvarles la vida Recordad las maravillas Que hizo el Señor Llamó al hambre sobre aquella tierra Cortando el sustento del pan Por delante había enviado a un hombre A José Vendido como esclavo Recordad las maravillas Que hizo el Señor Le trabaron los pies con grillos Le metieron el cuello en la argolla Hasta que se cumplió su predicción Y la palabra del Señor Lo acreditó Recordad las maravillas Que hizo el Señor El rey lo mandó desatar El Señor de pueblos Le abrió la prisión Lo nombró administrador de su casa Señor de todas sus posesiones Recordad las maravillas Que hizo el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús Dijo a sus apóstoles De camino predicad diciendo El reino de los cielos está cerca Curad enfermos Resucidad muertos Purificad aleprosos Expulsad demonios Gratis lo recibisteis Dadlo gratis No os procuréis oro Ni plata Ni calderilla En vuestras fajas Ni alforja para el camino Ni dos túnicas Ni sandalias Ni bastón Porque el obrero merece su sustento En la ciudad o pueblo En que entréis Informaos Quien hay digno en él Y quedaos ahí Hasta que salgáis Al entrar en una casa Decidle el saludo Si la casa es digna Venga vuestra paz a ella Mas si no lo es Que vuestra paz vuelva a nosotros Si alguno no quiere recibiros Ni escuchar vuestras palabras Sacudid el polvo de vuestros pies Al salir de la casa o ciudad En verdad os digo Habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra El día del juicio Que para aquella ciudad Que para aquella ciudad